La Guardia Civil interviene más de 4 millones de medicamentos falsificados o ilegales. En el marco de la operación Pangea, iniciada en 2008 y coordinada por Interpol a nivel mundial y de forma anual, los agentes han detenido a 62 personas e investigado a otras 22. Todavía hay 20 investigaciones abiertas con el objetivo de frenar la publicidad y suministro de productos sanitarios ilegales a través de Internet. La Guardia Civil ha comunicado a Interpol 88 direcciones web, 38 de ellas con dominio en España, dedicadas principalmente a productos potenciadores sexuales o de masa muscular.